Allí estamos mirando, está lo que se está armando para Lula Díaz, que es bueno, se va... Impresionante. Es impresionante en uno de los estudios, la escenografía. Bueno, de esa escenografía, pegada, está la suya. Está la mía. Ahí está. Si quiere ir buscándola, le doy el paso. Le doy el paso al chavo, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Ya viene Leonardo Pibuló, imperdible, con pensamiento crítico. Ojo con los sillones de Lula que se van a enojar, no se los use. Nosotros avanzamos, en este caso, vamos con las placas, para contarte qué es lo que está pasando en materia de salud. Estamos, ahí están las placas. Esto está pasando, gran trabajo de nuestros productores, para mostrar estos números. Le agradecemos a Florencia, que ha hecho el trabajo de llamar y comunicarse con cada clínica. Se está trabajando en muchos lugares del sistema privado, lo decíamos también ayer en el sistema público, a cama caliente. Esta es, hemos comenzado la temporada más alta de internaciones. ¿Por qué? Por el frío y por las complicaciones respiratorias, con enfermedades preexistentes, como asma, como EPOC y otras enfermedades que generan, justamente, la internación preventiva en los centros de salud. Clínicas privadas. San Martín, ese 90% que te está mostrando, es la ocupación en el total de camas que tienen. Solo le queda un 10% de camas. Estos eran números de hoy. Mañana puede cambiar, puede haber muchas altas, esperemos que así sea, y puede cambiar. Pero en un principio, estos son números a hoy. Clínica Fusavín, entre el 50 y el 70%. Era lo que oscilaba hoy la cantidad de camas ocupadas. Otra de las clínicas reconocidas en Villa María, Clínica Cruz Azul, entre el 75% y el 100% de ocupación en terapia. 75% de internación en salas comunes y terapia intensiva estaban en lo que se denomina cama caliente. Al 100%, para internar o derivar a alguien a terapia intensiva, necesitan dar de alta a alguien. En la clínica de la familia, la denominada también clínica de camioneros, conocida también de esa manera, al 80% de la ocupación en internación. Clínica de especialidades, entre el 90% y el 100%. Clínica Marañón, entre el 70% y el 75%. Salimos de las clínicas privadas y solo para recordarte lo que marcábamos ayer, el hospital Pastávrum marca que en internación adultos están al 100%, tienen que esperar, obviamente, a ver, si alguien llega al hospital y no tiene cobertura médica en lo privado, lo que tiene que hacer el hospital por protocolo y está obligado a hacerlo es derivarlo o a otra localidad o pagarte una clínica privada. La internación de adultos al 100%, la cama en guardia al 100%, unidad de cuidados intensivos pediátricos casi al 100%, 95%, pediatría 75%, internados en terapia intensiva de adultos 95% de ocupación, unidad coronaria 50%, maternidad 70% y neonatología al 40%. En lo que es sala común, tanto en lo privado como en lo público, se está trabajando en la temporada en lo que se denomina cama caliente, casi al 100% de la ocupación. Pausa. Creo que la...